El periodista no se quedó callado tras los comentarios ofensivos que realizó la actriz en el diáleti Secretos de Villanas en su contra y le advirtió que sabe cosas porque eran amigos y puede hablar. El pleito entre Cynthia Clipbo y Laura Zapata ha salpicado al mismo Gustavo Adolfo Infante, quien salió amarrado en la polémica por unos comentarios ofensivos que realizó Zapata en la segunda temporada del diáleti Secretos de Villanas de Canela T. Pese a que el conductor relató que tuvo una larga amistad con la actriz, esto se acabó y la actriz despotricó contra Gustavo Adolfo Infante y lo llamó gusano amorfo y patas de molcajete en el diáleti Secretos de Villanas que estrenó el pasado 26 de octubre en Canela T. Ante esta ofensa, Cynthia Clipbo defendió a su amigo Gustavo Adolfo Infante y aclaró que ella ha tenido una grata experiencia con el periodista, por lo que no estuvo de acuerdo en la forma en la que Laura se refirió al periodista. Sobre los comentarios de Zapata, Gustavo Adolfo reaccionó en medio de la guerra de declaraciones entre Clipbo y Zapata y pidió a la hermana de Thalía que no vuelva a insultarlo. Si sigues insultándome, señora Laura Zapata, voy a sacar tu verdad. ¿Quién eres? ¿Qué adicciones tienes? ¿Con qué hombres anduviste? ¿Hombres casados? ¿Y cómo le sacabas la lana? No me importa, puedo hablar, comentó Gustavo Adolfo Infante, visiblemente molesto por los ataques de la actriz. Hasta el momento, Laura Zapata no ha respondido a este mensaje ni se ha pronunciado ante las declaraciones de Gustavo Adolfo Infante.